El 8 de febrero Era muy chiquita Era muy chiquita ¿Qué fue lo primero que dijiste? La temperatura y la húmeda En Radio del Plata Decía Estelita Montes La temperatura en Buenos Aires Y yo dije 17 grados Lo primero que dije en radio Y bueno, así me fue La hora era a las 5 y 25 Porque era la primera de las 5 de la mañana Un sábado, domingo a las 5 de la mañana ¡Qué genial! Apreté un obturador Y me trasladé al pasado Enseguida apareció en el siglo XX Hola, bienvenidos al control 9 PM Podés comunicar también si querés 8, 24, 50, 6, 3 días de teléfono Tengo un problema de ser esléxico Interdisc presenta A Raúl Totocho El mundo puede mejorar Dice Raúl Porchetto Desde su nuevo LP Él es Raúl ¿Porchetto? Tenía que ser de Interdisc Totocho Si no te encontrábamos rápido El muy idiota era capaz de pegarse un tiro Por eso salí a buscarte Ay, lo dices en serio, Matra Es cierto que Petrone me quiere ¡Aaah! ¡Uy, Dios! ¡Señor de mayor! ¡Dale agua! ¡Rusa, rusa! Está bien, te sentí bien, rusa 9 PM La democracia es el camino Digamos, falta hombres con idoneidad y honestidad fundamentalmente Eso es todo, me parece Seguimos en el control ¡Saxon! Radio del Plan 23, 15, 44, 928 Hay pruebas suficientes Todo se cuenta Y todo es una cuestión de números Por eso nos gustan tanto los números Por eso vivimos gritando números Sobre todo un 9 No es un 10 ¡La arena! Pero es un 9 Es verdad que la relación que uno arma con el oyente es única Como oyente lo digo, ¿eh? El oyente para mí, la radio en sí la escuchaba Cuando la primera vez que escuchaba a Graciela Mancusa Dije, wow, esta mina me está hablando a mí y a nadie más que a mí Pero es eso, es colectivo e individual Por eso es tan maravilloso que se dé todo eso en el mismo momento Y por eso es importante la radio escucharla Cuando sale al aire No es lo mismo después en un podcast cuando se te canta el culo Es en el momento del aire Es en el momento en que está sucediendo colectivamente Ya, por más que después esté buenísimo que vos puedas Escuchar lo que se te canta el orto cuando quieras El hecho colectivo y único y personal Te une de una manera con los otros oyentes que también escuchan lo mismo De una forma que nadie más lo puede lograr Acá va a aparecer Luca Prodan ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias Un poco de silencio, por favor Tenemos con nosotros en FMRA Luca Prodan Gran persona, gran músico Yo soy cocinero, no soy músico Cocinero Entonces yo soy almacenero, no músico Almacenero Ay, no nos das una receta Albóndigas con crema en salsa de anchoas ¿Vos sabés eso? Eso es buenísimo Vos le decís por ahí vomita, te lo digo Mejor no hablar de ciertas cosas En 105.5 MHz La frecuencia modulada de radio continental FM 105 Las cintas se terminan Los botones se apagan Y es otra tarde que filtramos juntos Mientras Tecnópolis Se prepara para el flash Del sábado a la noche Si los integrados lo permiten Nos encontramos de nuevo en 7 días más Para hacer otro viaje por Tecnópolis Una ciudad donde a veces Los sueños Se vuelven muy reales Qué lindo que es el recuerdo auditivo El recuerdo auditivo te lleva Es como el olor ¿Viste? Te lleva, te trae ¿Grabaron esto? La primera vez que dije una mala palabra en la radio Estaba yo hace años, años Veinte años por lo menos Locutora de turno, Radio del Plata Y yo ya tenía esta boquita Y no sé qué dije Poronga Y salió la palabra poronga nada más Yo le estaba diciendo Ay sí, pero al final ¿Qué quiere? Que le agarre la poronga Y salió poronga al aire Radio del Plata Veinte años atrás Eso era, marqué un estilo Bueno, Elizabeth En este momento yo me encuentro muy relajado Y muy natural Aquí en este su consultorio Un poquitín nervioso Ya que esta noche nos vamos a reencontrar Muchísimos compañeros de nuestra escuela secundaria Algunas compañeras, claro Aunque como íbamos en el turno tarde Eran menos las chicas que los muchachos Las recuerdo Veo sus caras cuando jóvenes Veo sus caras Frito ¿Vamos a jugar a la escondida? Dale, Frito, juguemos Dale Bueno, pero vamos por acá No, no, por ahí no Quiero que te escondas conmigo Estamos detrás de la ligustrina No, que ya estuve con los otros compañeros ¿Algo vengo? No, la ligustrina ya estuve con Gutiérrez Me gustaría ir con vos, ¿sabes dónde? ¿A dónde? Detrás del escenario ¿Fretitas? ¿Fretitas? ¡Fretitas! ¡Fretu! ¿Qué le pasó? Estaba soñando que corríamos por detrás de un... Ahí estamos en el aire Sí, Fret... Puedo hablar más Ay, Fretitas, nunca se va a relajar Mi coche estaba aquí aparcado La grúa se lo ha llevado La verdad que lo importante son los oyentes en la radio Pero no lo digo como un decir Porque lo importante es lo que a vos te pasa con esa radio La relación estrecha que se forma con el otro que está hablando Es única Y es única porque cada oyente es único Entonces es muy personal lo que le sucede a cada uno Y eso es lo importante No, bueno, yo empecé en el año 82, ¿verdad? Les quiero contar que era esta época ¿A quién le importa ese dato pelotudo? Lo que importa es lo que... ¿Dónde le llegás? ¿A qué fibra llegás en el oyente? Cuando estás hablando de algo Cuando estás poniendo una canción Porque algo le pasa al oyente en ese momento Ay, hola ratoncitos Hasta las 6 de la tarde por FM del Plata Compartimos la marca del ratón Angel, tan peligrosa, tan infantil Basta José Alberto, basta Faltan 20 minutos prácticamente para las 3 de la tarde Tenemos el gusto, el placer de estar comunicados telefónicamente Con la señora Celia Cruz Elizabeth Bernase de Radio del Plata le habla ¿Cómo le va? Elizabeth, ¿cómo estás? Me va muy bien, gracias Todos los días cuando volvés del colegio a las 5 de la tarde FM Niño Bueno, Childa, cuando quieras Podés cantar Mi mamá todas las mañanas Con el café me llene a despertar Si querés ser locutor con carné Comunicate con nosotros El taller de radio de la marca del ratón Te ofrece ahora la posibilidad de defoguearte Frente a los micrófonos de FM del Plata Vos también podés igualar a los mejores profesionales del medio Y superar a los de los costados Hola ratoncitos, ¿cómo les va? Aquí llegué, aquí estoy Soy toda de ustedes durante 4 horas Bueno, ahora durante 3 horas y media Porque... Estoy un poquito tarde hoy Me quedé dormida ¿Qué le vamos? Hacía rato que no llegaba tarde Me me... Che, esta porquería la voy a tirar Si seguía andando... Ay, Bernasi Tranquilizate No podés estar tan nerviosa Tenido Ahí está Ahora anda todo bien Porque no sé que por qué se rompe siempre esta mesa Ahora que se enregle Cadorna Mi novio me hace propuestas indeseé ¿Cómo? ¿Qué hago? Una invitación de esas que hasta Madonna la pensaría dos veces Eh... ¿De qué quién es mi novio? Hay que ser muy novio para... Y dice, mirá, me he comprado un perro Eh... Y ahí... Ceder para agradarlo O negarse y correr el riesgo de entrar en una discusión Negarse, correr y ceder Ah, te avivaste ahora En ese orden Más o menos Vas a escuchar el mejor pop Vas a escuchar a los mejores conductores Vas a escuchar la mejor radio Pero todavía no Por ahora solo podés escuchar a la mejor locutora O sea, yo Porque la 95.9 Radio Sónica Está en emisión de trinidad La radio es, bueno, justamente emocionante Emocionarte, llevarte, traerte, buscarte Dejarte a tu aire, ser libre Hacer lo que quieras Elegir Vos tenés todo en tu mano En tu dedo Podés elegir con quién te querés quedar Así que gracias por quedarse con nosotros Y por elegirnos Un contacto personal Casi público O al revés De 10 a 14 De lunes a viernes En el 94.3 Ya tenés todos los datos No pierdes el contacto Puerta marcada Señor, usted Golpee antes de entrar Pero golpee la puerta, eh Porque hay gente a la que una le dice Golpee antes de entrar Y se agarran a los golpes entre ellos Usted Golpee antes de entrar Nada más que en la puerta Pero no en cualquier puerta Usted Golpee en la marcada Que por algo está marcada Puerta, 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 puerta Puerta Este es el mambo del todo ¡El mambo del todo! ¡El mambo del todo! ¡Este es el mambo del todo! Les deseo a todos un día bien chévere Y que piensen bonito, como digo yo siempre Y vayan con Dios Fui Milagros López Fui Sos Bueno, no fui Sos Y me despido con un gran beso cubano Chao, mis amores Ah, yo a la mañana me levanto Me leo el diario Sí, estoy barba Me afeito Yo a la mañana me afeito Yo Dario Clarín Quieren que los empleados aporten para sus vestidos ¿Te acordás cuando uno se compraba pósters? En corriente Si voy a hacer el amor con alguien Trato de hacerlo bien pausado y tranquilo Pero a veces la juventud me traiciona Esto lo dice Cristian Castro Puerta marcada La chonpa decía Chupame y Chupita Robaron un gallinero Chupita robó una gallina Y chupame un huevo Nos vamos Gracias por estar con nosotros Chicos Pásenlo bien Miren con quién Pueda, puesta, puesta, puesta Entró Patricio Vicio Una banana en una mano Una nariz La tocha roja Como si fuera Emilio Dizzi ¿Por qué esa tocha colorada, Emilio? Ay, Patricio Vicio Para todos ustedes, amigos Feliz la vida Feliz año, feliz fiesta Seguimos festejando el año 2000 ¡Para vamos a festejar nunca más! ¡Para, pero Patricio! Espere un poco Patricio Está como loco Cálmese, cálmese Tranquilice ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene ahí? Estoy hablando, sí No, no, pero ¿qué está? ¿Qué va a hacer, Patricio? Esto se llama Es una recetita Que te voy a dar Se llama la raya Del medio del camino De la ruta de San Reyes ¿Te contaba? La raya del medio No, esto no va a ser mal El ritmo tropical Vive en nuestras venas La alegría comienza En cualquier momento Durante toda la noche Y todo el día ¡Sacaboco Bailable! ¡Diputado Fé! ¡Argentino hasta la muerte Y diez años más! ¡Qué bárbaro! Permítame, China Pero nosotros hacemos Argentina Hacemos patria A usted lo tengo junado Por blandito y por paspado Que no funciona ni a palos Y para los versos malos Es peor para la catrera Yo me voy para afuera Con la bolsita de Lalo Por eso seguí sintonizando FM Linda Una FM más linda que la mierda Yo sé que están todos estimulados Y están todos alegres Porque yo me retiro Pero siempre recuerden Que más vale Una loca en el micrófono Y no una tarada Que sea buenita Y que te diga todo que sí Yo también puedo ser una tarada Si quieren, ¿eh? Bueno, dale Soy una tarada Hola, ¿qué tal? ¿Hasta las ocho? Compartimos animal de radio Ya bastante achican las radios Achiquen los trabajos Le hacen hacer 20 cosas A una sola persona No nos achiquemos No nos creamos que esto es así Y nos hagamos mierda entre nosotros Expandamos Busquemos nueva gente Démosle oportunidades A nuevas personas Yo, por supuesto, sigo estando Mientras haga bien mi laburo Voy a seguir estando Pero no Dignifiquemos el laburo Cobrémoslo No al chiquitaje del laburo Por favor, se los pido Porque la radio se hace con dignidad Todo se hace con dignidad Pero la radio también Porque eso sale al aire Y miren a dónde llega Al corazón de la gente Y al alma de las personas Y al recuerdo de por siempre De por vida Soy una dama morena De noche muero de pena Recordando amores viejos Pues sin amor no me dejo A menos que sea un pendejo Oh, es un ave No, es un avión No, soy yo, soy yo Uy, qué cagada Yo pienso en un trozo, trozo Grande y carnoso No es mi esposo El festival de la Oti Yo soy una ganadora Ardeñera Andate nomás, andate Y no me vuelvas más ¿Quién te crees que sos? Chongo loco No te quiero ver más Loco el chongo Y lo callo Hola Sí, señorita, buenas noches Hola Mira, Milagros López, mi nombre ¿Quién sos? ¿Me escuchas bien? Hola Sí, Milagros López Contame Quiero yo estar aquí en el bolsón ¿Qué haces en el bolsón? ¿Cultivas, papá? Tengo 71 años Le voy a pedir que no me tutee Contanos Pues entonces vine pa' qué Pa' hacer un móvil Y se han olvidado de mí Pero vos tenés que darte cuenta Que todo el mundo se olvida de todo Escuchame una cosa Hacen siete grados bajo cero o más Yo estoy encangrenada Te estoy diciendo Pero tú qué tienes en la cabeza Por Dios Mierda, como todas las locutoras Sí, ya lo veo Hasta luego Me perdí un poco molestarte Con lo estúpido que tienes ¿Dónde llamo? ¿Dónde llamo? Hola Tarde negra 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 Tan negra que no paro de enluzar Linda Raya Cerna Si la escucha toda la zona Nos cautiva con su voz Y también porque corona La negra es la mejor Hace un programa moderno Con la magia y la ilusión Yo sueño que me la enferno Mi motor está caliente Mi motor es una hoguera Porque llega la bernaca y hoy se trajo buenas tetas Ya llega tarde negra Ya arde tarde negra Una negra con voz No hay dos No hay dos Yo soy un problema sin solución Me gusta molestar Soy como un caballo en un salón Soy Elizabeth Yo quiero decir que yo no soy Gabriela Radice Tardando de imitar a Elizabeth Bernazzi Una pregunta ¿Cómo sabemos que usted es Elizabeth Bernazzi, señora? Porque te voy a mandar al carajo, pelotudo Por eso soy Elizabeth Bernazzi A ver si lo entendés A mí eso no me prueba nada A mí me suena Bernazzi A mí me suena que soy Negra, negra Tengo la cosa Negra, negra Tengo la cosa No sé qué... Si nadie no va a terminar escuchando nadie Pero si nadie puede escuchar Porque todos tienen que apagar la radio ¿No quieren decir cómo este programa se escucha tanto? ¿Cómo se gana todos los premios la negra? ¿Cómo puede ser que el programa se siga escuchando? Y que todo el mundo me diga Si todos bajan la radio a la vez Cuando yo digo puto, poronga y choto Me quieren decir ¿Quién está escuchando en este momento? Por favor, señor Aunque a veces te puteamos Vos sos una buena amiga Qué lindo, qué lindo el triunfo Aguanta la negra Aguanta la negra Siempre pa' arriba Aguanta la negra ¡Vamos todos en su casa! Aguanta la negra Aguanta la negra Muchas gracias, queridos Están todos despedidos Mi amor, no te veo bien ¿Qué te pasa? Ay, me siento pesada Hinchada Mirá cómo estoy Decime una cosa ¿Cuánto hace que no te echas un garco? A ver, para qué cuento Uf, hace como quince días que no cago, mi amor Claro Estás de mierda hasta el copete ¿Sabes qué tenés que hacer? No, cortá, boludo No me pueden dar este texto De golpe Vamos, esto está auspiciado por Don Satur Biscochos y talitas Ay, qué rico El pan dulce es tan esponjoso, Elizabeth ¿Qué pasa? Que me lo quise meter en el culo Y se me desarmó todo Solo conseguí introducir una avellana Esto es una barra No está chequeado Esto no está chequeado ¿Por qué me hacen decir? No publicita Perdón, no publicita ¿Cómo hicieron para vendérselo al señor Don Satur? Pero es que se creen que le empezó Es un señor Don Satur Patito muy, 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 pero muy feísimo Eh, ¿pensaste qué vas a hacer cuando crezcas? Porque en algún momento vas a dejar de estar Va a ser un ganso feo No, no Voy a hacer una actriz Somos la divina Porque somos bailarina ¡Ja, ja, ja! Por favor, sí ¡Ahora! ¡A grabar! ¡A grabar! ¡A grabar! ¡A grabar! Sí, sí, te llaman A cualquier lado, pero te llaman ¡Anda, anda, anda! ¡Arganre! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, tengo que jugar con el nene Discúlpenme Claro ¡Papá! ¡Papá, papá! Tarde negra Un programa para madres Esto se llama Taire negra A la taire Muy bien Gracias Tarde negra La tarde bárbaro Se la dejo mucho, Vicente Por la mejor apertura que tuvimos Gracias, chiquito Las olas y el viento Sucundún Sucundún El frío del mar ¡Lalalala! El frío de tu alma ¡Lalalala! Me aceitita El viento y la arena Sucundún Sucundún El frío del mar ¡Lalalala! Hola, mamá ¿Qué, mi amor? Te quiero mucho ¡Ah! Gracias Yo también te amo No te olvides de quererme, hijo Ya lo sé Cuando me voy Abro la puerta Y lo escucho desde el ascensor ¡Mamá! No te olvides de quererme Claro, pues son esas frases Que van a quedar ¡Nos vamos! Sí, nos vamos Vicente Por favor Hijo Un poco de respeto Bueno, nos vamos Federico Nocetti ¡Mamá! 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 ¿Con quién estamos hoy? ¡Mamá! Elisabeth Bernazzi ¿Qué es el hijo de Elisabeth Bernazzi? ¿Usted? Sí ¡Ah! ¿Cómo era su nombre? Elisabeth Bernazzi Ah, usa los dos nombres Como Pepito Sibrián Escuchamos el tema Que fue el leciende Que era buenísimo Que era Marvin Gaye La baili bien Muy bien No, no La pronunciación no está tan mal Te digo pronuncio yo peor Otores que pronuncian peor Edad Seis Perfecto Su nombre, por favor Vicente Pero nombre y apellido Vicente Bernazzi Bien Edad Seis años ¿Y vos con quién te querés poner de novio? De Anamir Quieres ser el novio de Anamir Lo que son las vueltas de la vida Lo que es la vuelta de la vida Mi hijo está de novio O por lo menos él dice que está de novio Anita no se enteró todavía No sabe nada Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Me dejas pasar? Está empezando el sábado de la noche Y a mí la verdad que ya la minifalda de cuero no me va Así que te invito A escuchar historias de amor ¿Vale? Mi boca te toca ¡Ay, despertate, negro! Esto es Radio Portátil Con Elizabeth Bernazzi Lleva la puesta ¡Ale, despertate! ¡Ay, sí, me desperté, me desperté Y dije Esto es la vida Esto es despertarse a las cinco y media de la mañana Y salí Y salí, bueno, por supuesto, antes Me lavé bien la cara Me puse cuatro hielos en cada ojo Y dije, no, tiene que poder ser ¿Por qué yo no puedo? Todo el mundo O sea ¿Por qué todo el mundo puede y yo no? Seis de la tarde y un minuto en la República Argentina Esto es Camino Negro Bienvenidos a todos ustedes 16 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires Estamos para ser de locutoras acá Nada de pelotudeces No voy a decir chanchadas No me voy a reír de la gente No voy a hacer A ver No me voy a ensañar No voy a hacerle la mierda a la carrera a nadie Voy a hacer un trabajo tranquilo Voy a volver a las fuentes Esas cosas que me gustan Por ejemplo, el camino Si ustedes son amantes del camino como yo Quédense acá Porque van a encontrar algo que seguramente los va a divertir ¿Qué tal? Buen día Ojo con lo que decías Porque lo podés lograr Yo tanto que decí este horario Ahora lo tengo Y me quiero matar No, mentira Me encanta Buen día a todos y a cada uno de ustedes Es igual que yo ¡Uy! Los negros Cada vez más al poder Y tenemos Un lugar donde poderlo hacer Negrópolis Nadie nos podrá callar ¡Negro! ¡Soy Knoak! ¡Yo Black! ¡Somos lo más! ¡Yo soy Knoak! ¡Yo Black! ¡Somos lo más! Papá y mamá se quieren mucho ¿Ok? Y como se quieren tanto, 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 tanto Los echaron de la casa Los dejaron sin casa, papá y mamá Por el cariño que se tienen Así que No tengo mucho más que decir Y yo les agradezco Pero infinitamente Que me hayan permitido jugar Porque la cancha es de ustedes Pero la pelota Y los jugadores son míos Y eso no me lo cambia nadie Así que Una vez más Nos iremos a jugar a otras canchas Yo por suerte tengo Seguiremos jugando Que eso es lo lindo En la popa hay una negra asesina Que te mata con la voz Te alucina Se ve que es una negra insaciable Una garganta poderosa implacable Hay negra en la pop La radio es un lugar hermoso Para hacerla, para escucharla Y para disfrutarla Bienvenidos a todos A los que quieran estar Y gracias de verdad A todos los que nos eligen Y gracias a ustedes chicos Porque son un equipo De la concha de la lora Gracias Y vos callás Te decís hola Te decís hola A vos, tonta Tonta, hola Chao, putas A vos A vos El mundo irá cayendo Y yo seguiré haciendo radio Y riéndome O sea Así es Es que si yo A esto lo contamino Al programa de radio Lo contamino con mi realidad Deja de ser el páramo Que es para mí Es la maravilla De que este lugar Te saca de esos lugares Claro No solo al que oye También lo saca a nosotros De ese lugar Sí, pero para mí claro Si el oyente Piensa que por cuatro horas Se olvida de la realidad Yo también me olvido de la realidad Por cuatro horas Cuando vengo acá Así que así va a seguir siendo Y nos pasa a todos El mundo irá cayendo Y yo seguiré haciendo radio Y riéndome De la realidad Estamos aquí De la realidad Y la verdad